Un grupo de turistas de la ciudad de Mérida fueron sancionados el pasado domingo luego de estacionarse con sus dos vehículos en el playón poniente de este puerto, el cual es una zona de anidación de la tortuga marina. Los paseantes vecinos de Polígono 108 fueron sorprendidos por los agentes de la policía ecológica de este puerto, quienes les retiraron las placas a sus dos automóviles para garantizar el pago de las multas. La acción de los agentes fue reprobada por los turistas meridianos, quienes lo consideraron como un abuso de autoridad y exceso de la fuerza, especialmente porque afirmaron que en medio de los jaloneos también intentaron detener a una tercera persona que se retiraba en moto de la playa y ocasionaron que se caiga de su unidad con todo y su pequeña hija, la cual sufrió algunos golpes. Los hechos generaron críticas en todos los sentidos, tanto a favor de los visitantes como de la policía y viceversa, a pesar de que los propios paseantes reconocieron su error y señalaron que en su próxima visita tendrán muy en cuenta no estacionarse en esta zona que está restringida para el tránsito de vehículos.